¿Qué tal amigos? Yo soy el Tino Latino y hoy estamos en los Viernes Fabulosos de Victoria Restaurant de North Dallas. Estamos súper contentos porque estamos celebrando el cumpleaños de Christopher. Gracias, gracias. Me siento como en casa. Toda la familia está aquí conmigo y nos están tratando como si fueran familia aquí mismo en el club de Victoria. Claro que sí. Ya sabes que Victoria te invita a que celebres tu cumpleaños aquí con nosotros. Tengo a Dulce Promotions también ayudándonos. Dulce, bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Aquí ya saben, nos esperamos todos los viernes. Aquí estamos en Victoria. Simplemente me quieren buscar o cualquier cosa así. Ahí tengo mi Facebook, Dulce Vita Dallas. También tenemos ayudándonos a DSW Empire. Aquí está Christian. Bueno, ya saben mi gente, aquí estamos todos los viernes. Fabuloso Fridays. Lo que quieran. Somos lo mejor que hay. Ya saben, la fiesta más grande de North Dallas es aquí en Victoria. Los sábados tenemos la Salsa Nights con DJ Leo Mix. Pero hoy viernes, DJ Kid, Tino Latino, DSW Empire y Dulce Promotions te invitan a los viernes fabulosos de Victoria. Ya lo sabes, te invita Tino Latino.